Hola, soy Laura Liber, soy investigadora de la edición de Tecnalia. Estamos aquí en la feria Food for Future para presentar algunos de nuestros desarrollos. Entre ellos, tenemos una serie de extractos que están dirigidos, unos productos que están dirigidos a la prevención de enfermedades neurodegenerativas. En este contexto, la naturaleza ofrece multitud de oportunidades para encontrar compuestos específicos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud. Partimos, por ejemplo, de un aguacate o podemos partir de un brócoli, podemos partir de cualquier fruto que tengamos a nuestro alcance y podemos llegar a obtener un producto final que podemos incorporar en nuestra alimentación y en nuestra dieta personalizada.